La entrevista central, el Montevideo Night. La entrevista central, el Montevideo Night. Vamos a tener contactos en vivo más tarde. Ahora la charla, por supuesto, es con George Thompson, que él es el fundador y director del Museo Andes 1972. Justamente el otro día le quiero agradecer nuevamente a Tiara que nos contactaban con él y con Sandra. Para tener una charla por todo esto, bueno, la película, los Oscars, tiene un movimiento increíble todo esto. Pero bueno, un museo que ya viene de mucho tiempo y es la charla que vamos a compartir a partir de este momento. Buenas noches, bienvenido. Gracias, un gusto estar en contacto contigo nuevamente. Y bueno, siempre cambiando de casa, pero siendo el mismo de siempre. Es verdad, es verdad, es verdad. La verdad que, bueno, no nos conocíamos. Esto del, me imagino ahora con todo esto de la película, el movimiento que ha tenido el museo y demás, ¿no? Un museo que ya lleva tiempo y que, bueno, nos va a contar un poco. Estamos ya hace 12 años trabajando en esto hace unas cuantas temporadas. Obviamente, en esta época del año coincide con la avenida Los Turistas, que siempre fueron, digamos, los que más visitaron el museo, ¿no? O sea, nosotros siempre tuvimos un perfil de 96% de turistas y el resto uruguayos. Claro. Y como quien dice, un poquito pobre, ¿no? La presencia de compatriotas que, una vez que la película se puso en Netflix, se disparó. O sea, por suerte, vienen más compatriotas a visitar y conocer esta historia que, bueno, es tan única en el mundo y que nos ha puesto en el mapa siempre, ¿no? Más que el fútbol. Claro. Y, bueno, 12 años con el museo. ¿Y cómo comienza todo eso? ¿Cómo surge lo del museo, me imagino? Un emprendimiento muy lento, muy humilde, perfil bajo, ¿no? Primero, la percepción desde mi trabajo fuera del país que, como posicionar Uruguay era muy difícil siempre, la historia sobre la tragedia o milagro en los Andes, siempre ha cautivado y ha generado vínculos entre los interlocutores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo regalaba muchos libros Viven en cualquiera de las versiones, ¿no? Está escrita en muchísimos idiomas y eso hace que no sea un regalito más, ¿no? No era el bolígrafo o el llaverito, sino uno notaba que la gente quedaba interesada en el país y, bueno, la necesidad de hacer un museo la expresé hace ya 30 años, 40, 20 años, 10 años y, bueno, y se hizo, ¿no? O sea, realmente era necesario porque como que estaba en el ruido, ¿no? Y aparte de la necesidad de justicia de esta historia, tú todas las generaciones nuevas la conocen por Viven, Sociala, Nieve, Milagro, Los Andes, etcétera. Claro. Pero nadie, digamos, visualizaba o presentaba a los otros en forma democráticamente pareja. Entonces, ahí surge la idea o la necesidad de un museo en cierta forma y, bueno, se hizo. Poco a poco, modesto, pequeño, creciendo gracias al aporte y donaciones de familiares especialmente y, obviamente, los sobrevivientes también, pero paso a paso, ¿no? Claro. Seguramente mucho quedó en la montaña, ¿no? Sí, obviamente, aparte de, no sé si tú... Vemos muy completo el museo. Estuve viendo fotos. Yo no lo conozco personalmente. Pero seguramente, claro, se ha ido... Es que el avión fue quemado, ¿no? Después de las investigaciones. Por lo cual, bueno, ahí se perdió mucha cosa. Pero, poco a poco, sobrevivientes, como ya dije, madres, los que no volvieron, fueron muy generosas con nosotros en ceder, a veces, la única pieza que ellos tenían de recuerdo de sus seres queridos. Y cada tanto aparecen elementos que el glaciar, que es una cosa dinámica, expulsa, ¿no? O sea, así hace cinco años nos hicimos de la botella de agua, ¿no? La botella que era de un licor, que era la única botella en la cual usaban para hacer agua, derretir nieve. Claro. Y tenemos algunos elementos, indumentarias, zapatos, instrumentos, cosas técnicas del avión, que han emergido y las que hemos sido, digamos, tan afortunados que las personas que lo descubrieron nos lo donaran, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué dice el turista, el que llega de otro país? Digo, más allá ahora con la película, pero muchos han visto la película Vive, ¿no? Es una buena pregunta, porque el turista típico viene de países que conoce lo que es nieve y montaña. Claro, claro. Suiza, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Canadá, ¿no? Alive, Viven, la película Viven se filmó en Canadá. Exacto. Esa gente como que tiene mejor puesta las antenas y realmente aprecian y valoran el tremendo esfuerzo que significa estar en esas condiciones tan infrahumanas, tan terribles. Y lo que ninguna de las dos películas transmite es el titánico esfuerzo de Roberto, Antonio y Nando en salir de ese pozo. Claro, sí, 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 sí. Eso creo que ninguna película lo refleja proporcional a la realidad. Yo creo que hay tres héroes ahí que fueron Ganesa, Parrado y El Arriero, ¿no? Sí. Porque también si no se encontraban con El Arriero. Nuestra intención es demostrar que hay 45 héroes. No, ni hablar, totalmente. Y si vamos a El Arriero, 46. Totalmente, totalmente, totalmente. Esa es un poco la filosofía nuestra. Y bueno, ese público, ese turista, que depende un poco de su profesión, de su, por ejemplo, somos muy visitados por tripulantes de, digamos, de compañías aéreas que obviamente lo usan por razones pedagógicas y no tanto por lo que emana de esta historia, los valores, trabajo en equipo, etcétera, sino más bien causas y eventuales causas, ¿no? Porque hasta el día de hoy no hay certeza en muchísimas cosas. Claro, claro. Veíamos algunas partes del avión también, ¿no? Parte de... Sí, tenemos modestas partes del avión y tenemos también aviones gemelos. Ah, está. Y algunas piezas lo hemos colgado para que las personas, los visitantes, tengan una especie de contacto con la escala. Tenemos en Merilla un FH-227 y también tengo partes de él, digamos, en la oficina de nuestra empresa, en Camino Carrasco, que la idea es algún día llevarlos, pero son trabajos titánicos que generalmente no están proporcionales al esfuerzo o al resultado, ¿no? O sea, no creo que tú vayas a ir al museo porque tengamos el fuselaje. No, claro, claro. O sea, entonces hay que balancear un poco las inversiones, pero los aviones están y la idea también. Sí, 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 sí. Ahora estamos muy con el proyecto del túnel de viento para que en una cabina muy parecida a los tamaños de este estudio percibas lo que es estar a vientos expuestos, o sea, en gradiente, ¿no? 10, 0, 10, 20, 30, 40 kilómetros por hora a 0, menos 10, etcétera, grados centígrados. Claro. Para que el que no conoce las montañas y el que no conoce, ¿no? Bueno, yo siempre digo, bueno, haga la experiencia de ponga en una palangana muchos cubitos hielo y trate de aguantar la mano adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí tiene una noción lo que es pasar 72 días en esas condiciones. Qué sacrificio, qué impresionante. Es impresionante la dimensión, cosa que tú hablabas hoy de la película, de la película nueva, ¿no? Donde Pablo Bielsi fue el gran motor y después obviamente el talento de Juan Antonio García Bayona puso el resto, pero lograron transmitir muy bien la desproporción, ¿no? Esa inmagnitud, ese tremendo valle donde te sentís absolutamente insignificante. Y eso se logró bastante bien en la película. Mejor es estar ahí, obviamente. Pero cuando nosotros al principio largamos la idea de hacer entre un grupúsculo de gente de hacer el museo, la idea nuestra era tener una maqueta. Y si tú querías hacer el avión en una escala tal que sea apreciable a simple vista, o sea, no con microscopio, ¿no? No, claro, claro. Teníamos el, no sé si conoces, ubicas los tubitos de tinta de los bolígrafos, ¿no? O sea, ese sería el diámetro de tres milímetros, tres milímetros por quince, una cosa así, para reflejar la realidad. La maqueta tendría que tener veintiocho metros por tres metros sesenta. Entonces ahí te das cuenta de la desproporción a la cual estuvieron expuestos y por lo cual siempre me quedo sin palabras de describir ese titánico esfuerzo, no solo de estar ahí tanto tiempo, setenta y dos, setenta y tres días en algunos casos, sino cómo haber salido de ahí, ¿no? Claro. Y todas las expediciones que se hicieron, que mal lograron, porque, claro, ellos tenían una información errada, que lamentablemente, digamos, la tomaron por verídica, de que estaban, que habían pasado a la ciudad de Curicó, que queda, digamos, a grosso modo en la mitad de Chile, y ellos estaban en la Argentina, ¿no? Y eso fue un poco lo que confundió la ruta del piloto, porque es algo que todavía no me quedó muy claro. No eres el único, ¿no? Es un tema que no quedó claro. No quedó claro, ¿no? O cambió la ruta. Nuestro ánimo no es señalar a nadie. Primero, porque no se sabe. Claro. Hay muchas hipótesis, algunas son más creíbles que otras, y más defendibles que otras, pero en todos, digamos, tratamos de respetar la memoria de todos, las 45 personas, incluyendo el piloto, y creo que no ganamos nada en decir que fue culpa de él. Sí, claro, claro. Que es muy, muy uruguayo y muy, muy humano, perdón, más que uruguayo, humano, ¿no? Pasa algo y quién fue, qué hizo. Ahí está, buscarle quién fue. Ahí está. Como si eso fuera un gran aporte a las soluciones, los problemas. Y un sorprendente siempre me contaba que los primeros días, 10 días, la gran pregunta era de quién había sido la idea de ir a Chile, ¿no? Hasta que escucharon por la radio que nosotros los habíamos abandonado, ¿no? O sea, la gran disputa era si era tu culpa o la mía de haber venido a la radio a esta hora, ¿no? O sea, en esas cosas se pierde mucho tiempo y energía y no conducen a nada. Se le puede atribuir un error de navegación, sí, pero le repito, ni los dos pilotos ni otros tripulantes están como para defenderse, por lo cual, digamos, creo que sería una discusión un poco estéreo. Claro. ¿Qué papel que también, bueno, ha jugado en los medios de comunicación cuando tuvieron la oportunidad también de poder sintonizar y escuchar la radio en ese momento, ¿no? Claro, eso también fue un esfuerzo también de ellos, ¿no? La creatividad, ¿no? Poder lograr prender la radio, ubicar la antena. Para hacer andar y reforzar la antena con la barra de ferrite y ponerle un... Y que la batería... Y que funcionara la batería. Sí, bueno, las baterías, como son procesos electroquímicos, cuanto más baja la temperatura, menos se dan. Es cuestión de calentar las pilas y andan, pero, digamos, mucha suerte. Tuvieron mucha suerte en tener, digamos, menos mal que se enteraron de la cancelación de la búsqueda, ¿no? O sea, claro, las estadísticas no estaban del lado de ellos. Por lo cual, a veces uno habla de este tema con una mitad de reproche y mitad de... Apelamos a la comprensión, pero realmente tantos accidentes previos y sin sobrevivientes hacen que realmente no tengan chance. Pero cancelar la búsqueda al día número ocho y transmitir eso al día número diez como que suena poco, ¿no? Claro. O sea, si comparas, por ejemplo, Australia, que no tenía nada que ver con el vuelo MH370 de Malasia que todavía está siendo buscado, Australia se dedicó mil noventa y seis días a la búsqueda invirtiendo ciento cincuenta y seis millones de dólares y no estaba involucrada. O sea, era un avión que iba de Malasia a China, no a Australia, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que ahí hay un poquito de déficit por nuestra parte, ¿no? ¿Qué le ha parecido la película? Bien, bien. Es un gran esfuerzo. Se extrañan algunas cosas. Destaco, como ya dije, la magnitud, el hecho de haber centrado el personaje en, digamos, en Numa, el personaje central. Fue, a mi juicio, muy feliz. Se alinea con la política que venimos aplicando hace doce años en el museo. El maquillaje transmite muy bien el estado físico de lo que sufrieron. y realmente, tanto García Bayona como su equipo estuvieron en el museo tomando medidas de los diámetros, los botones y colores, muestras de la tela, etc. O sea, yo, hay muchas cosas que me emocionan porque, claro, seguramente ninguna de las personas que haya visto la película o que nos esté escuchando aquí ahora se haya reparado en eso, pero ver con qué cariño replicaron el cinto de Roberto Canessa o, por ejemplo, el collar de Susy Parrado es emocionante, ¿no? O sea, tuvieron mucha cautela en respetar esas cosas. Y el gran ausente, a mi juicio, es el zapatito rojo, pero, repito, no es una documental, es una película. Claro, claro, claro. Y han pasado muchos años también de la película Viven a, bueno, a esta película que estamos viendo ahora, ¿no? Viven fue en el 93. Ahí está, el 93. Viven fue en el 93. Claro. Fueron otras épocas, otras realidades. Sí, 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 totalmente diferentes. Y tú que en Viven por cosas que son entendibles y comprensibles, los que no volvieron se le cambió el nombre. De ahí que tienes un Alex Morales. Sí, claro. Y no sé cuánto, Aranda. Era otra misión, era otra realidad. Sin embargo, digamos, yo no destronaría a Viven, pese a su antigüedad. Tiene 30 años, ¿no? Sí, 30, exacto. Tuve muy buenos efectos especiales para la época, incluso para Diego, para 30 años después, bastante bien hechos. Yo hace poco la volví a ver. Sí, sí, sí. Porque vi la otra y digo, voy a ver Viven de vuelta. Claro. Porque claro. Bueno, Hollywood no permite tener más de un héroe. Hollywood no te permite tener una historia con dos finales felices. De ahí que en Viven eso se nota y, por ejemplo, cancelaron o sacaron todo lo que es el encuentro con el guerrero. ¿No? O sea, los dos finales felices de cuando ellos ven al guerrero y cuando llegan los helicópteros. Hicieron dominar la escena los helicópteros. Claro. Y eso creo que es la gran diferencia con esta nueva película. O sea, yo creo que la película llega en un momento oportuno, llega 50 y pocos años, 51 años después. Todos hemos crecido 51 años. La opinión pública también. Creo que se ve esta historia gracias a la película con más respeto. Pese a que hay algunos siempre que tiran debajo de la línea de flotación. Pero yo creo que el público en general, gracias a este nuevo enfoque real, como ya lo expliqué antes, ha despertado más interés y radia más respeto. Eso se nota. Se nota en el perfil del público que llega, en las preguntas que se hacen. No se hacen con esa arrogancia o con esa, no sé, perversidad, casi diría como antes, sino que simplemente vienen a rendir homenaje a lo que ellos sintieron al ver la película. O sea, es muy realista, muy bien hecha en muchas cosas y bueno, eso se destaca. Bueno, y esas nominaciones que ha recibido sin lugar de dudar que... Sí, pero ver una película porque ganó el Oscar es ir a comer un plato que no te gusta porque no sé qué, sacó muchos likes en Instagram. O sea, yo creo que lo importante es que la gente por motus propio y sin estar bajo la influencia de ningún premio de ningún tipo haya tomado la iniciativa de interesarse por la historia. Eso es muy válido, muy valioso. Y bueno, ya ha liderado Netflix que también llegar a la plataforma y tener tantas visitas y reproducciones. Y eso es muy importante, Rubén, que pone al Uruguay en el mapa. Eso es, digamos, uno de los primeros espíritus también que me, digamos, motivaron la iniciativa mía, ¿no? O sea, ese desconocimiento que se tiene en Uruguay cuando tú estás con nosotros como nosotros en temas técnicos y en temas de posicionar Uruguay en el sector tecnológico, pucha, tenemos mucho trabajo, ¿no? O sea, posicionar el país no es fácil, ¿no? Somos pequeños, desconocidos, la gente, ¿no? O sea, repito, no los países donde somos, digamos, estamos, somos conocidos por el tema del fútbol, por ejemplo, pero, digamos, tú quieres vender tecnología a la India o Singapur o Sudáfrica, bueno, Sudáfrica sí por el mundial de fútbol, pero no es siempre fácil y esto coloca a Uruguay en un sitial muy privilegiado, ¿no? La historia de un grupo de uruguayos que fija objetivos y los alcanza. Eso es el gran producto aquí, no el accidente aéreo, no la necrofagia, de la cual ni siquiera hemos hablado. O sea, en ese sentido, como uruguayos deberíamos estar muy orgullosos todos, incluso aquellos que, digamos, observan este tema todavía con mentalidad de los años 60, 70. Claro, claro. Bueno, el museo funciona todos los días, hablábamos en el comienzo ya hace 12 años que está, me imagino con todo esto de la película nuevamente, ¿no? El incentivo que ha tenido de la gente volver a visitar, de ver qué hay dentro del museo. Quiero destacar, el flujo internacional se mantuvo, se agregó el flujo nacional. Claro, exacto. Nosotros teníamos históricamente un visitante uruguayo sacando escuelitas o gente que entra, digamos, por otros canales de ese estilo. Pero tú, si tú ibas, teníamos un visitante uruguayo por semana, eso pasó un poquito con los años a uno por día, ¿no? O sea, paupérrimo al nivel y se disparó el otro día cuando tuvimos el récord histórico de 160, ¿no? Espontáneamente. Sí, 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 de un día para el otro. Básicamente, suena tonto lo que voy a decir ahora, porque es la realidad, cuando la película entra en tu casa, o sea, a partir de Netflix, tanto cuando estaban en el cine y especialmente... Viste que por ahí al cine no... Sí, sí. Uno va al cine, pero digo, ya cuando entra en una plataforma... Y lo cómico, digamos, cómico, tristemente cómico, es que ese primer disparo fue con la aparición de Netflix y cuando empezaron esos comentarios este famoso Twitter de un senador representante nacional... Ah, sí, 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 lo vi. Como que la gente va con un espíritu de solidaridad, ¿no? O sea, como que afirmando de que no es tan así como emitió ese mensaje. Claro, claro. Bueno, y llegamos al museo y ¿con qué nos encontramos? Como para dar a la audiencia... Con el zapatito rojo, que es una de las cosas lindas, los cintos, algunos zapatos, algunos calzados, algunas indumentarias, las manoplas que se hicieron con las forras, los asientos, la gorra, con las forras, los asientos... Una cosa que me parece impresionante es que un grupo de uruguayos que jamás había estado confrontado a una situación así, desarrolla, nueve meses antes de la crisis petrolera, un colector solar para derretir el agua. Eso hoy día para ti, para la gente que tenga menos que 50 años, es obvio, todos crecimos, o sea, yo no, pero la gente actual crece con cosas, elementos negros en los techos que captan la energía solar, es obvio hoy día, pero es increíble como esta gente desarrollara para derretir la nieve un colector solar, eso a mí, como es mi tema, fuentes alternativas energía y conservación energética, me parece muy, muy loable, y vas a ver el elemento original, la chapa de aluminio, incluso tenemos, salió del glaciar hace cinco años atrás, la botella original con la cual ellos conectaban esa agua, y... De esa botella bebían todo. Claro, sí, está rota porque el glaciar es una cosa dinámica, es como poner cualquier copa de cristal, no sé, sin embalaje en un lado, se te va a quebrar, casi seguro, y obviamente la botella se rompió y en su momento, hasta hace cinco años, teníamos ubicada una botella de un whisky cuadrada, y Eduardo Strauch, un grosoriente, siempre me miraba y decía, no era una botella de whisky, era una botella y me la escribía así, con los ojos cerrados, era esbelta, era así, etc., una etiqueta naranja de la empresa Boltz, de Holanda, y bueno, cuando apareció esa botella, esos restos de botella, el pico de la botella y la parte de abajo, estamos en hora de censura porque se dice culo de botella, o sea, es un... Claro, sí, sí, la parte de abajo, es verdad, es verdad. Cuando aparece eso, yo le escribo a la empresa Boltz y Eduardo siempre me decía, yo no la conseguí en ningún lado y cuando la consiguió te la traigo, le digo, por favor, sacame esta botella de whisky, no tiene nada que ver, y yo la escribo a Boltz y ellos nos donan la botella de respaldo en su propio museo, ¿no? ¿por qué era tan rara? porque era una botella de licor hecha en Argentina para el mercado argentino, por eso nunca más la vio en ninguna parte del mundo. Claro, me quedé pensando cuando lo de Boltz, Boltz relacionía con la ginebra, ¿no? exactamente, cuando me decías whisky, digo, no, debe ser una botella de ginebra. No, pero para que veas un poco las cosas que hay, ¿no? tenemos incluso cuadros de algunos sobrevivientes, tenemos información, videos, introductorios al tema, o sea, da para mirar, o sea, son 400 metros cuadrados que cuando hicimos el proyecto original pensábamos que las personas iban a quedar 45 minutos, pero la realidad es otra, la realidad es que las personas quedan 90 y más. 90 minutos. Hemos tenido gente, especialmente europeos, repito, Europa Central, países que tienen conocimiento de la nieve se quedan hasta 4 horas. Es normal, o sea, no es rarísimo, es normal. Nunca nadie se fue a los 10 minutos ni a los 20. O sea, la experiencia demuestra que la gente esta historia no es el museo, quiero subrayar eso, no es el museo, es la historia. Claro, es la historia. Es la historia tan única la cual creo que felizmente, en parte gracias a la película el uruguayo la hemos incorporado a nuestro acervo. Bueno, la verdad que es un gustazo de estar charlando contigo, York, y bueno, invitamos a toda la gente de Montevideo, a la gente de Uruguay, a los extranjeros que nos puedan estar escuchando. Yo lo voy a ir a conocer porque la verdad que no lo conozco, ¿viste? Pasaron 12 años sin que fuera a conocerlo también, y porque soy de acá. Los brasileños tienen un dicho muy lindo que dice, santo de casa no fais milagre. ¿Cómo vas a ser famoso vos si estoy sentado al frente a ti? Es verdad, es verdad. Y a propósito de brasileños, ¿han venido? Sí, el brasileño es el componente mayor de visitantes que siempre tuvimos, no ahora. Siempre. Turista brasileño, cuando dicen que los argentinos son los mayores, en mi caso, en nuestro caso no lo es así, hemos tenido picos de 55% de visitantes brasileños, como ya dije, 3% de visitantes uruguayos, más o menos, 2% argentinos. Esa era la regla destacándose de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Canadá. O sea, en porcentajes menores que el 55%, obviamente, pero Estados Unidos llegó a tener el 12% de presencia. Siempre la ciudad vieja desde el comienzo de estos 12 años. que también tiene su historia y bueno, tenemos una parte que es, que se preserva, que es el muro este, que es la tercera construcción más antigua en pie, Montevideo. Se nota claramente un timpano, esos dos planos para un techo, paredes, 60 centímetros, o sea, los medillos, de rocas y después, a medidas que se hizo en tres etapas, aparentemente, el edificio se complementó con la de el campo asentado en barro y no, no, tiene su propia historia. Es un lugar muy, muy, muy lindo. Nos hemos acostumbrado tanto a él que casi forma parte también del museo, o sea, es un orgullo de estar ahí. ¿Y el emprendimiento nace con otro grupo de gente? No, no, o sea, o personal. Es con colegas que están siempre al firme, gente joven, por suerte. Bueno, eso es muy bueno. Sí, bajamos la edad promedio. La gente joven siempre viene con ese impulso y esa gana, ¿no? Que no conocían la historia, básicamente, que se postularon para vivir. Hemos ido a un inicio siempre con personas que demostraron mucho commitment, ¿no? Compromiso con la idea y la convicción, ¿no? Y, bueno, esta gente joven que está, ya hace, en algunos casos, ya seis, siete años con nosotros y se da una rotación, pero seguimos siempre en contacto con aquellas personas que estuvieron al inicio, ¿no? O sea, tuvimos gente incluso de Francia que trabajó, que siempre están en contacto y escribiendo y dando ánimo y sugerencias a la distancia también. Un grupo pequeño, ¿no? No te olvides que nosotros pasamos, fuimos uno o no sé si el rubro más afectado por la pandemia, ¿no? O sea, fue muy duro, ese periodo en el cual llegamos a tener un visitante por semana, ¿no? O sea, eso fue muy, muy duro. Sí, la pandemia fue muy complicada. Porque las facturas de usted, o sea, ante él, llegaban igual. Eso siempre llega. Llegaban igual. No, eso no hay de pandemia. No, eso siempre llega. Bueno, York, la verdad que es un placer de recibirlo aquí, haber compartido este momento, tener una charla, queríamos conocer un poco más al Tiara y a Sandra, le mandamos un beso y conocer más de este museo Andes, que está abierto en qué horario? De lunes a viernes, de 10 a 17, y sábados un poquito menos, porque, digamos, la ciudad vieja como que después de las 15 horas ya caduca, pero siempre abiertos a que si alguien quiere llevar un grupo especial, un horario especial, es simplemente coordinarlo, ¿no? Y que sea viable para ambas partes. Claro, claro. Tenemos una página web que a través de la página web también se pueden comprar las entradas. Sí, se puede adquirir, o TripAdvisor, por ejemplo, que es una agencia internacional que nos califica muy bien, se pueden comprar ahí también, las entradas son accesibles, o sea, salen menos que un cine o un partido de fútbol, son 300 pesos por adulto, 150 para mayores de 65 años, y para jóvenes de 13 y 16, y se pueden comprar obviamente en el mismo lugar, pero digamos, básicamente acá la idea es si vienen, somos visitados por grupos, personas o grupos de personas que no lo tuvieron fácil en la vida, por ejemplo, esta historia te nutre, esta historia te inspira, esta historia te empuja hacia adelante de una forma increíble. Repito, no es el museo, es la historia. Es la historia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Un placer de recibirlo. Gracias al público por su paciencia. Muy amable. Señores, hemos compartido una lindísima charla durante estos 35 minutos con George Thompson, el director, fundador, director de este Museo Andes 1972.